Y subido al tejado de mi casa, empieza el vídeo de hoy. Los vecinos no sé qué van a pensar de mí. En el vídeo de hoy os voy a contar los 10 síntomas para saber que no vais a triunfar con vuestra empresa. Hola, soy Niusan y os voy a contar cómo es el día a día de una empresa startup tecnológica. Cómo la estamos montando desde cero y hasta dónde queremos llegar. Cómo conseguir clientes, financiación, estrategias y todo lo que surja a diario. ¿Estáis listos? Hay alguien en tu equipo que no se lleva bien con nadie, pero lo sigues manteniendo porque dices que trabaja bien. No tienes ni idea de lo que es el embudo de ventas. Siempre dices que la publicidad es un gasto. No sabes cuál es el margen de tus productos y no sabes tampoco cuál es el porcentaje de gastos generales que tiene tu empresa sobre la facturación. Más de una vez has dicho que tienes suficientes clientes, que no te hacen falta más. Joder, cómo pega el solazo. ¡Cómo pega el solazo! Tus empleados no saben hasta dónde pueden llegar en la empresa y no tienen objetivo. Piensas que tienes que revisar absolutamente todo lo que pasa en la empresa y revisar todas las decisiones que toma todo el mundo en la empresa. Coges a gente de prácticas para explotarla. Mal, mal. Es la cantera, es la cantera. Y por último, y como colofón, la famosa frase. La web me la hace mi sobrino que ha estudiado informática. Si alguna vez has dicho eso, tu empresa no va a llegar a ningún sitio. Que lo sepas. Y bueno, he numerado 10. ¿Podéis aportar algún síntoma más? Además de estos 10. Si sabéis alguno más, ponedlo en comentarios y los discutimos. Los discutimos. Ok. Así que nada, si os ha molado el vídeo, dadle al like y nos vemos la semana que viene. Paz y amor, amigicos. Paz y amor, amigicos.